Bayou Park Football Club finalizó su pretemporada con un encuentro amistoso con Unión Magdalena en el estadio Armando Maestre Paballó de esta ciudad. Hoy carecimos de la actitud, por tanto no va a funcionar nada, cuando no hay actitud no funciona ni lo técnico, ni lo táctico, ni absolutamente nada. Y me alegró mucho que el segundo grupo entró y revertió por lo menos el tema actitudinal, demostró que se podía mucho más y eso me da tranquilidad que haya pasado lo que pasó al final esto, porque los del primer grupo entienden que, o van a entender que atrás de ellos viene gente empujando, que viene respirando en la nuca y me alegra que los muchachos del segundo grupo tuvieron una, le pusieron cara al partido. Una derrota por la mínima diferencia selló la etapa de prueba del conjunto verde y blanco, que desde hoy se enfila para encarar el debut ante Deportesquenillo en condición de local. Hay preocupación hoy, el hoy es preocupación por lo que pasó hoy aquí en el estadio, pero venimos de tres partidos amistosos más donde el grupo que venía actuando como principal venía desarrollando muy bien el trabajo desde todo punto de vista, entonces seguramente esto va a servir para que se toquen, vamos a ajustar, vamos a trabajar desde todo punto de vista y es mover bien las fichas. Vuelvo y reitero, el segundo tiempo me mostró que hay jugadores que tienen deseos de estar y que tienen la capacidad de más. En cualquier momento del trabajo, sea pretemporada o temporada, evalúo los desarrollos de los juegos, cómo llegamos al último tercio de cancha, las probabilidades de gol que llegamos a tener. En pretemporada tuvimos múltiples probabilidades de gol, entonces eso me da tranquilidad. Obviamente la sequía del gol lo pone uno a pensar, Peralta llegó tarde al proceso, entonces hay que esperar a que se ponga a punto, pero igual hay otros jugadores allí que tienen que comenzar a resolver. Vuelvo y repito, la preocupación hoy es lo que sucedió hoy desde lo actitudinal, pero sé que el grupo va a levantar y va a trabajar para cambiar eso.